El presidente de Nicaragua arremetió el martes contra sus pares de Colombia y Chile. En un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que Gustavo Petro traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. El presidente colombiano se había solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Yoconda Belli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su residencia en Managua. Petro, una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrilleros que le encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrilleros que le encabezó, ha traicionado esa sangre, demostra a Petro que tenés algo de dignidad y expulsar y cerrar las bases yanquis que tenés ahí en Colombia. Sobre Gabriel Boric, Ortega dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario socialdemócrata chileno responsabiliza al gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas en 2018, así como por el exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Yoconda Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes. Esos son crímenes que no puedes tapar, no puedes tapar Bori, no puedes tapar los Bori, vos sos un pinochetito Bori, vos sos vos, un pinochetito. Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del oficialismo en Nicaragua en 2018 dejaron más de 300 fallecidos. Según Ortega, se trató de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. En nombre del comandante Daniel Ortega Saavedra.